bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo dedicado a un mistero limpia que ha sido muy infravalorado o no tan reconocido y para mí es uno de los mistero limpia más completos que ha habido en toda la historia y si estáis interesados en las asesorías de entrenamiento planes nutricionales preparaciones para competición y posing sólo tenéis que poneros en contacto conmigo a través de este correo electrónico el nota mix arroba gmail.com también os tengo que decir que este espacio y este vídeo está patrocinado por la marca zumo donde tiene precios de putísima madre y encima tenéis el 10 por ciento de descuento con el código el nota aéééééééééé Gracias por ver el video. En una época en la que el Mister Olimpia bailaba entre dos aguas, en 1982 Chris Dickerson consiguió la estatuilla Sandow ganando el Mister Olimpia de ese año, dejando claro que no solo la estética y la condición eran requisitos indispensables para ganar el Mister Olimpia. En 1983 hubo un punto de inflexión completamente a favor del tamaño, el balance general y la condición. En este mismo año se presentaron culturistas de la talla de Bertil Fox, Mohamed Makaoui, Fran Zain, el ex Mister Olimpia y el que sería el futuro Mister Olimpia, Lee Haney. Pero nuestro protagonista del video, Samir Van Out, llegó con una condición, un balance general y sobre todo un posing excelente. Su parte posterior era sencillamente increíble, teniendo una de las mejores espaldas de toda la historia del culturismo. En especial ese doble bíceps de espalda que a día de hoy todavía sigue impresionando. No solo eso, sino que es que la espalda baja, el cómo mostró la espalda baja y esas estriaciones que tenía en la zona no se había visto antes en el Mister Olimpia. Todo eso impresionó tanto que se ganó al público, a los jueces y a todo el Mister Olimpia. Pero no solo su parte posterior llamó la atención, es que Samir tenía también unas poses como una caja torácica intratable, un tríceps que era brutal y es que un aspecto tan estético, tan balanceado, con una dosis de tamaño y condición sublipes. Y es que ante esto sus rivales poco tenían que hacer. Por un lado teníamos el tamaño y la condición de Bertil Fox, en el que no se enseñaba muy bien y tampoco estéticamente era de los más agraciados. Por otro lado teníamos a Franz Zain, el ex Mister Olimpia, que siempre iba condicionado pero carente de tamaño, con una estética bastante agradable, pero no suficiente todavía para ganar los futuros Mister Olimpia. Teníamos a Lee Haney, el físico con mayor proyección, con mejor estructura y que estaba por hacerse. Y Mohamed Makaoui, que se presentó con un físico espectacular, balanceado, redondo, grande, definido, con un posing genial, pero que sus extremidades cortas y su altura jugó en detrimento de las puntuaciones de los jueces. Así que podría ser ganador si no fuera simplemente por un detalle. Y es que la espalda de Samir Vanout fue tremendamente dominante y determinante en este Mister Olimpia. ¡Gracias! 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 ¿Pero en verdad creéis que ganó solo por la espalda? Pues no. Siento deciros que este culturista y en este Mister Olimpia fue uno de los más completos, pero con diferencia. Y es que tenía muy pocos fallos. Y además, esos fallos se pueden atribuir también a la época y quizás a la estructura. Samir no era un tío alto, pero tampoco era del todo bajo. Ahí, en la hora de compararlo con Mohamed Makaoui, ahí le sacaba una cabeza. Y eso se notó. No es tampoco muy ancho de clavículas, tampoco es muy ancho de cinturas. Pero, digamos que una estructura normal, con todos los grupos bien compensados, pues tiene el resultado de Samir. Y ahora vamos a analizarlo en sus mejores poses para que veáis lo completo que era Samir Vanout en ese Mister Olimpia. De perfil caja torácica. Esta pose de caja torácica la veo impresionante. Una de las mejores también de toda la historia del físico-culturismo. Fijaros en el pecho tan bombeado, tan completo y encima también estriado. Con una pose perfecta donde nos muestra ese físico redondo, ese perfil denso. Con un hombro que va acorde al resto. No es un punto predominante, pero se nota que la forma del trapecio y el hombro acompañan en armonía al resto. El brazo se le ve perfecto, con un bíceps denso largo, el braquial anterior perfectamente señalado, un tríceps muy grande, el antebrazo también bastante señalado y un serrato anterior precioso. ¿Qué podemos decir de esta pose? Que sin duda es una de las mejores poses de perfil de caja torácica de toda la historia. Y ahora tenemos que situarnos dentro de ese marco histórico. Estamos hablando de hace 40 años, en 1983. Y es que por aquella época no se destilaba tanto el enseñar los isquiotibiales ni el glúteo. Sí es cierto que no le daban tanta importancia, pero tampoco es que fuera algo que todos los demás competidores destacarán en demasía. Por eso, si puedo decir que tiene un punto más débil que otro, pueden ser los isquiotibiales, ya que tienen muy buen gemelo. No obstante, en otras poses, incluso en vídeos, se ve que los isquios están bastante desarrollados. Pero se lo vamos a achacar también al tema del posing de esta época. Para comprobar la magnitud del nivel que tenía Samir Banot, en esta pose, que también era una de las mejores de Lihani, el 8 veces Mister Olimpia, podemos comprobar que no se queda para nada atrás. Incluso, en algunos aspectos, se le ve mejor que a Lihani. Y eso, que Lihani tenía también un pecho soberbio y una pose de perfil bastante bonita. Son dos poses diferentes, pero que incluso cuesta decidir a quién le daríamos como vencedor en esta pose. Ni qué decir tiene que en el perfil de tríceps tiene una figura de la hostia. Y como no, deltoides, abdomen, serrado, brazo, en especial tríceps, es una auténtica maravilla. De hecho, fijaros ahora también en los isquios, como en verdad no tiene problema con los isquios, sino también se lo achacábamos mucho al tema del posing. Pero es otra también de las mejores poses de tríceps de la historia. Creo que una imagen vale más que mil palabras, y esta imagen lo dice todo. Condición, tríceps, y 10 años antes de que apareciera Andreas Manzer, aquí tenemos a Samir Van Out con el tríceps totalmente estriado. ¡Qué locura! Y también en las variantes, podemos ver como las piernas también acompañan, siendo el gemelo otro de sus puntos fuertes. Y donde también enseña el tríceps. En sí, en las variantes y sacando pierna también se enseña tríceps. Y, por si no fuera poco, incluso en el suelo. Pero, antes de nada, si estáis interesados en los servicios de asesorías, de posing, de entrenamiento, nutrición, competición... Si tenéis problemas, sobre todo a la hora de mostrar vuestro físico y rascar esos puntos que se pueden en cada campeonato por ciertos detalles que no estáis acostumbrados a ver, o incluso que en las poses no os salen bien, podéis contactar conmigo en este correo electrónico que os dejo aquí en pantalla. De frente, doble bíceps. Su pose de doble bíceps de frente no es que fuera espectacular en nada. No sobresalía en ningún tipo de aspecto, pero mostraba un balance general bastante interesante. Sobre todo porque tenía muchas variantes a la hora de hacer esta pose. Sobre todo porque jugaba mucho con las caderas, la rotación también de las piernas y el abdomen. Pocas veces le vais a ver haciendo un vacuum, porque siempre tendría a apretar el abdomen. No obstante, hay muchas peculiaridades, como en esta foto donde vemos una mayor inclinación y, sobre todo, el dorsal, que lo enseña muchísimo mejor. No está compitiendo, pero estas variaciones las ha hecho encima del escenario y han quedado estupendamente. Así que se puede decir que también es bastante completa. No tiene fallos en sí, sino que no es tampoco de las destacables, pero va en sintonía con el resto de poses y con su físico. Ahora bien, Samuel tenía una facilidad innata para aprovechar cualquier variante artística de todas las poses. De hecho, en Cristo, en la pose de la victoria, se sacaba todavía más partido y era lo que me sorprendía de Samir Wanobot. Si ya hacía muy buenas rutinas, las variantes que conseguía realizar es que todavía se le veía mejor que las poses obligatorias. Y esto es una auténtica pasada. Samir yo lo considero uno de los mejores Mister Olimpia que han pasado por la historia. Y sí, y aparte también de los mejores posadores, porque tenía un estilo característico y muy pulido en los movimientos, en las transiciones y en el resultado final de cómo se veía su físico. Si te está molando el vídeo, no olvides suscribirte y darle un like, por supuesto, que eso me mola, me ayuda y me va a venir estupendamente para seguir haciendo contenido. Una de las peculiaridades de Samir es que ves el físico semi-relajado y dices, joder, yo quiero tener este físico porque es una pasada. Es muy estético y es muy completo. De frente, expansión dorsal. En la pose de frente, expansión dorsal, es un frame bastante completo, donde sí destacan bien las piernas, o sea, no quedan atrás, están muy en armonía con el conjunto superior y tiene cuatro músculos que predominan mucho en esta pose. Los gemelos, que vienen muy bien para hacer una figura bastante completa, los dorsales, el pectoral y el abdomen, cosa que es un frame muy completo. Y repito, con unas piernas que van a acorde a lo que se muestra en la parte de arriba. Se le puede achacar algún pero, no es de esas cinturas súper estrechas, no es una anchura clavicular para tirar cohetes, es una estructura más o menos normal, pero que también tiene el tronco un poco corto. Entonces, ¿se podría decir que ese es su mayor pecado, por decirlo de alguna manera? Sí, pero por lo demás es una pose muy completa y muy buena. Abdominales y piernas. Una figura soberbia, excelente. Vemos los cuádriceps bien rajados con el saltorio, los abdominales señalados, intercostales, oblicuos, un buen dorsal, el pecho lleno, buenos brazos, sencillamente perfecta. Hay algunas fotografías que no se le pilla igual de bien, pero en esta foto creo que se le dé bastante bien y hace honor a todo lo que tiene. Para mí, otra también de sus mejores poses, desde luego. A lo largo de su carrera, esta sí iría un poquito en detrimento, sobre todo la cintura un poquito más ancha y el abdomen un poco más tapado. Pero lo que es hasta el 84, 85, incluso diría hasta el 86, una pose bastante buena de Samir Van Out. Vaya figura la que presenta aquí Samir Van Out. Vaya, vaya, porque aquí vemos algo diferente a lo que está mostrando y es masividad. Vemos redondez por todos lados, vemos un pectoral masivo, unos brazos con una separación y súper redondos al igual que el trapecio y el deltoides. Y el caso que encima las variantes no se queda atrás, pero busca ya más el sentido de la estética, sin renunciar por ello a ver la gran condición, el gran tamaño y las formas que tenía en cada pose. Considero que Samir Van Out era uno de los tíos más inteligentes a la hora de posar y para aquella época, desde luego, me parecía un rara avis entre todo el lenco de deportistas. Sencillamente porque es alguien que cuidaba mucho, mucho, mucho al milímetro todo lo que enseñaba. Es desde luego uno de los mejores posadores de la historia, sin lugar a dudas. Porque aparte de bonito, aparte de cuidar esos movimientos, cuidaba mucho lo que enseñaba y era bastante eficiente al hacerlo. En los más muscular, en todas las variantes que hay, siempre se le ve bien. Y es la armonía, el balance, lo completo, que lo he dicho cantidad de veces en el vídeo, que es de los Mister Olimpias más completos que ha habido. Y lamentablemente también uno de los más infravalorados. Podemos verlo en las fotografías que es una pasada el cómo se le ve en esta pose. Y es alguien también que conserva muchísimo la estética. Por eso es bastante meritorio lo que hizo en su tiempo. Medirse con culturistas de la talla de Bertil Fox, de Lee Haney, de Mohamed Maccawy y ganarlos. Que es que se dice pronto. Pero aparte de mostrar ese balance y armonía general, nos mostró algo que no se había visto antes en Mister Olimpias. Esa pedazo de espaldas. Y con eso vamos a despedir este vídeo. Os voy a dejar unas imágenes de su espalda porque creo que no necesita análisis ninguno. Simplemente hay que admirar una de las mejores espaldas de toda la puñetera historia del culturismo. Y con eso vamos a despedir este vídeo. 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 Si lo has disfrutado, si te ha molado, te puedes dar un me gusta, suscríbete, dale a esa campanita y échame un cable, tío. Comparte el vídeo. Venga, nos vemos en el próximo. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy el nota. Y sé muy bien de lo que hablo. No vivo en Estados Unidos. 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 Gracias.